¡Suscríbete al canal! 36, es decir Los niños estaban a punto de escapar Y es lo que tenemos, ejecución Parte 5, los niños han sido descubiertos Por los demonios y estos ya los han mandado Para que vayan tras ellos Vamos, que ahora Sería el juego de las atrapadas, prácticamente Los niños tienen que ir Pero por suerte, vemos que Erma dice que van a ir desde el otro lado del precipicio ¿Vale? Van a cruzar hasta el otro lado Y digamos que tenemos ahí los niños Que a través de diversas cuerdas Atadas con piedras, para poder crear lo que serían Tirolinas, pues van a aprovechar Sobre todo, al igual que unas botellas Atadas con presión, con unas cuerdas atadas Para crear más tirolinas, y de esta manera Que puedan pasar todos los niños Más rápidamente Y vemos que todos ahí atados con perchas Pues se deslizan sin ningún problema Sin miedo y con mucha valentía Cosa que para Rai, pues les hace flipar por el hecho De que estén muy tranquilos y confiados Además de que sean tan rápidos, preparados Para todo lo que tienen que hacer ¿Vale? Prácticamente vemos que viene ahí la ilusión de Norman Como diciendo que qué le parece Que todo, pues, ha salido especialmente bien Y vemos que ya están todos los niños Que ya están a punto de pasar De hecho Isabella está ahora mismo, pues Recibiendo Recibiendo órdenes O sea, recibiendo ahí, pues, instrucciones En lo cual, pues, está intentando adivinar Por qué no aparecen los niños todavía En el puente principal Porque es donde tendrían que estar Entonces, digamos, que está pensando Si se escondrían en una plantación diferente Mientras las cosas se calman O si para pasar algo A lo que, bueno Vemos que al final Isabella se da cuenta Y va desesperadamente a por los niños A los cuales, pues, vemos que Uno de ellos, pues, tiene Tiene miedo O sea, una niña no tiene miedo No puede pasar Y es como, no pasa nada O sea Vemos que Rai coge la carga Y que dice que no habrá ningún problema Y así ya con toda valentía Pues acaban cruzando todos los niños Mientras que Isabella está a punto de llegar Y ya para cuando han cruzado todos los niños Isabella ha llegado Y no puede hacer nada Los niños han huido Y han ganado al sistema Al menos por ahora Vamos a pasar ahora al 37 Escape Bien, ahora mismo Nos vamos a un punto atrás en el pasado Sí, vamos a un punto atrás en el pasado Así de repente Y yo diciendo Hostia Vale Nos vamos ahora a lo que sería La vida de Isabella Pues cuando era una niña Y estaba con su amigo ahí Leslie El cual pues bueno Digamos que estaba cantando una canción La cual pues no tenía un nombre pensado Y Y digamos que bueno Aprovechando este nuevo arco Pues vamos a Isabella En plan pues con su etapa En plan feliz Así Cariñosa Alegre Y es como Ella empezó a darse cuenta De cómo era realmente esto Es decir Leslie al final se fue Y se fue acabando gente Y al final ella pues llegó Al otro lado Cuando llegó al muro para subirlo Y se dio cuenta de todo A lo cual pues Vemos que cuando estaba ya A punto de partir Digamos pues que ya se hizo Lo que sería esta especie de selección Para elegir las madres A los cual Isabella fue escogida Y para ello tenía que engendrar un bebé Que mi pregunta es De qué manera lo engendrar Es decir si habría sido inseminación artificial O si un hombre pues Lo habría hecho voluntariamente Y es como Vale O sea ella iba cantando la melodía Continuamente a pesar de todas las cosas Que pasaban Y al final le encargaron a Isabella La planta número 3 A partir del próximo mes Y pues vemos que Isabella Simplemente quería darles Todo el amor a los niños Todo lo que podía Intentar que fueran felices Y que vivieran el mayor tiempo posible Hasta que resulta que Ray Eh Tocó la canción Porque la estaba escuchando De De Isabella Y claro Digamos que todas estas cosas Le hicieron recordar Incluso tiene ahí la pregunta De mamá ¿Por qué me diste a luz? O sea Todas estas cosas Pues le hicieron así Como a Isabella Reflexionar un poco Que para poder sobrevivir Tenía que vivir más que los demás Y eso es lo que ha acabado haciendo Que sea adulta Porque teniendo en cuenta Que con una edad pequeña Una edad menos No hubiera podido Llegar tan lejos Y de hecho ahora mismo Se está planteando Si todas las cosas que ha hecho Han sido errores Y por eso No ha podido evitar Que escapasen los niños Por el hecho de que no ha podido Proteger a los productos Que ha sido un guardia Completamente inútil Al punto de que Tendría que haber mantenido cerca a Kron No tuviera que haber permitido Que Norman viera Al otro lado del muro ese día Es decir Todas estas cosas Podrían haber resultado diferentes Siempre y cuando Ella las hubiese hecho De otra manera Pero bueno Isabella sabe Que es inútil pensar en esto Y que no se daba cuenta De que los niños Estaban creciendo Y que por eso Es su derrota Se ve ahí un momento En el cual Pues vemos a Isabella Cuidando ahí A todos tan pequeños Y es como Que lo que quería simplemente Era amarlos Pero bueno Todos tan llamas Ellos ya han huido Y vemos que Isabella Les da palabras de Mantengas a salvo Y que si el mundo Se lo permite Ojalá encuentren la luz Al final del túnel Y vemos que Isabella llega Y que Y bueno Vemos que le dice a Phil Que no se preocupe Que todos lo han hecho bien Y ella se va a encargar De ahora Pues de Cuidar a esos pequeños Que se han quedado ahí Y dice que Empiezan a cantar la canción Todos ahí empiezan A cantar la canción Diciendo que sabrán Que no vendrán Durante un buen rato Y que esto es lo último Que puede hacer Y que por favor Escapen lejos A lo cual vemos Que ya están todos ahí Corriendo a través del bosque Saben Recuerdan lo que ha pasado Es decir Los de tres meses Es decir Cuando empezó La serie madre mía Como era Todo el ambiente del orfanato Y ahora por fin Ya están libres Ya están a punto de escapar Y vemos ya Que han llegado A ese horizonte Donde se hace el mañana 15 humanos Han escapado de Gracefield El 15 de enero De 2046 Vale Ya con esto Ya se ha acabado el capítulo Pasamos ahora Al número 38 El bosque prometido Y ahora Vamos a volver A ponernos en el punto Otra vez de Isabela Pero es decir En un punto más actual En el cual digamos Que ella es reprendida Le echan la bronca Simplemente porque La ha cagado Ha fallado Es decir Ha permitido que escapen Productos de tremenda calidad Y claro Pues Con todo esto Y aparte que se han extinguido Las llamas El incendio Se ve así desde arriba Pues Es como que no están Por ningún lado Y al final han sido De baja calidad 6 Calidad media 3 Buena calidad 2 Alta calidad 2 Y calidad premium 2 Se han perdido Se han perdido bastantes cosas Diciendo a Isabela Que las 73584 Pues nada Las reprenden Como diciendo Que esto es un error Imperdonable de ella Que no es propio de ti Y que saben Que es de ella De quien están hablando A lo cual pues Ella misma dice Que todo es culpa suya Vemos que están Los demonios Diciendo que Encontraron Huellas hacia el noroeste Y que enviaran gente Para que vayan ellos Lo más pronto posible Y que prácticamente Saben que Muy buena percancía Se ha perdido Pero que los quieren Vivos o muertos Ya que se le va a dar Una buena recompensa Para quien atrape A los de la más alta calidad Tenemos ahí a Emma Y a los demás Que han llegado A un bosque De árboles gigantes Árboles colosales Inmensos De hecho hasta Raya Está flipando Por el hecho de un bosque primitivo El punto de que Es demasiado diferente O sea El bosque en el que Estaban comparado Con esto de ahora Troncos enormes Y vegetación Totalmente diferente Incluso se extraña Porque piensa Que algo se acaba De mover Pero bueno Vemos que Los niños Están empezando A estar cansados Ya que tienen sueño Y les está costando Pues atravesar todo esto Y al final Pues toman Un pequeño descanso Y ya van Y ya pues Por primera vez Tienen su primer desayuno Fuera Aunque bueno Ahora mismo Pues tienen que ser cuidadosos Y sobre todo Porque a pesar de que Han dejado huellas falsas Pues tienen que tener en cuenta Que no saben Donde se podrían topar Con enemigos A lo cual Raya Pues dice que están bien Y que no hay Depredadores cerca Que tampoco he encontrado Ningún excremento Cerca de aquí Con lo cual Pues dice que esto Como pista Está bastante bien Aunque Vemos que Raya Se siente culpable Por el hecho De que si hubiera sido Parte del plan Desde el principio No se tendría que haber Quemado la mano Y la oreja A lo cual Pues vemos que Enma dice que está feliz Y que está feliz Y que no hay problema Bueno Vemos que incluso Se disculpó con Ana Por lo del cabello Pero solamente Ella dijo Pues más importante Feliz cumpleaños Vamos Que Raya Dice que a pesar De todo lo que hizo Ellos pues digamos Que es como Lo siguen tratando bien Después de aquello Y entonces pues Se hace así Se hace a sí mismo La promesa De que no importa Lo que pase Que no los dejará atrás Y que tienen que hacer Todo esto juntos A lo cual vemos Que Raya dice Que prioriza Que lo que tienen que hacer Es necesitar Pues bueno Necesitan agua Comida Y Enma señala Que si notó El pequeño río Que vieron desde arriba Y que hay que ver Si es lo suficientemente Pura para beberla Raya señala Que los humanos mueren Si no beben agua En tres días Y que es la prioridad Que hay que resolver Y el problema es Que incluso pues Si hay río Habrá comida El problema es Que los demonios Sabrán que para sobrevivir Pues tendrán que tomar Esas rutas Y al final pues Será Algo así jodido Y vemos que pregunta Hacia donde vamos a ir Y Enma señala Que hacia el sur Y que tienen que ir A ver al señor Minerva Que está en el área B 06-32 A lo cual pues vemos Que coge Rai Y dice Hostia pues si esto La hermana Cron Le dio esto a Norman Lo coge Pues lo empieza a mirar Y resulta que cuando La gira Pues sale Una especie de Panelo holográfico Que sale el dibujo Del búho Y sale área B 0-1-14 A lo cual pues es como Está flipando Y es como Hostia que demonios Pero en ese momento Pues vemos que Toman pues es como Han desaparecido el año Han desaparecido todos los demás Y al final pues Antes de empezar A indagar sobre lo que sería El tema este Del panel holográfico Y las coordenadas Pues resulta que ahora mismo Han desaparecido Y ya para el último capítulo Traducido El 39 imprevisto Los niños han desaparecido No saben donde están Están todos en plan así Nerviosos Y es como Pero donde están Entonces cuando empiezan A avanzar Para buscarlos Resulta que las raíces Digamos de los árboles Se vienen abajo Y es como que caen Hacia lo que sería Un vacío Pero en el cual Hay poca altura por suerte Y es como que no ven nada Están en una absoluta oscuridad Pero cuando empiezan A acostumbrarse a la oscuridad Y a utilizar pues Las luces que tienen Pues encuentran ya Al otro grupo de niños Y vemos que pues hay Al menos un poquito de claridad Y se dan cuenta Pues bueno Que todo está hecho de raíces Hay insectos Animales y plantas Que nunca Raí habría visto Y dice que no los conoce O si el ecosistema Cambió por los demonios Y que dice que prácticamente Todo esto son cosas diferentes De las que ha visto En cualquier libro Y se pregunta Que que ha pasado ahora mismo En este mundo En más Está intentando buscar El agujero por el que han caído Pero no hay ninguna luz Que venga de Que revele la posición A lo cual se pregunta Si realmente se cerró Y que probablemente El mundo es más peligroso De lo que creía Y que tienen que hacer Para sobrevivir Lo máximo posible Y llegar cuanto antes A ver al señor Minerva Vale Y que tienen que centrarse Ahora mismo En salir de aquí Por desgracia Las raíces son demasiado Débiles para escalar Y así que Tienen que intentar Encontrar una salida A lo cual pues Hay un camino Y digamos Bueno Que van avanzando por él Aunque Raí dice Que deberían salir Lo más rápido posible Y que prácticamente No saben lo que habrá Al final del camino Y tienen el riesgo De ser atacados Por algo o por alguien A lo cual pues bueno Se está preguntando Por qué hay tanto espacio Aquí en un bosque Que tenga un camino Bajo tierra A lo que llegan A un campo de flores Que estas las cuales Están brillando A lo cual hay un tronco En medio del todo Llegan al final del camino Y bueno Vemos que señalan Hostia pues Podríamos escalar Por ahí arriba Pero en ese momento Es cuando miran Arriba del todo Y resulta que hay cadáveres De los animales Que están así como Drenados Que los han dejado secos A lo cual pues Vemos que Raí se da cuenta De la situación Y que dice Que este bosque es Pero antes de nada Vemos que las raíces Empiezan a atacar A los chavales Y están todos ahí Como acojonados Del miedo Se ha cerrado el camino Por las raíces Y a lo cual pues Raí señala Que este lugar Es para que Los árboles Se alimenten De los animales vivos Que les drenan Los nutrientes Dejando pues todo Como una situación Bastante Bastante Mala Por cierto Porque el hecho De que han caído Hasta aquí Hasta el lugar No se alimenta Había mucho espacio Mucho camino Una trampa Para que cualquier animal Pudiese acercar Por eso no había Ninguna bestia cerca A lo cual pues bueno Saben que la situación Es muy complicada Y que tendrían que Intentar hacer algo Saca la cuestión De podríamos intentar Quemar el árbol Pero Raí dice Que sería muy peligroso Ya que podrían mover Antes de que el fuego Mate al árbol Y que el humo Guiaría al enemigo Directamente hacia ellos Pero Emma en ese momento Recuperando la calma Y la tranquilidad Dice que esta cosa Es la serpiente De algo que se parece A otra cosa Y es como Raí Pero de que me está hablando Al final saca Uno de los dos libros En el cual pues dice El libro de aventuras Del señor Minerva Si Ya con todo esto Pues bueno O sea digo hostia Al final resulta Que el señor Minerva Tenía la razón Tenía la clave en todo Y con esto Pasamos a los detalles importantes Bien Primero 15 niños han escapado El 15 de enero De 2046 Dos Se conoce más Del pasado de Isabela Tres La pluma de Minerva Posee un panero gráfico Que señala La ubicación Exacta De donde estás Ahora mismo Vale No sé Es curioso Cómo está montado Todo esto Cuatro Los demonios establecen La prioridad de captura De la calidad premium Cinco El ecosistema del mundo Parece haber sido afectado Seis Hay especies nuevas De plantas Y animales Siete Aparece un árbol Que herena los nutrientes De animales vivos Y ocho El libro de Minerva Parece ser clave Para sobrevivir En este mundo Y ya para finalizar Decir que Buah La serie Es bastante buena En el punto De que cada capítulo Te mete siempre Con una intensidad Te va dejando con intriga Y ahora mismo Pues tendremos que ver Cómo harán para escapar De esta situación Probablemente el libro De bastantes respuestas Así que a lo mejor Pues dirá Cómo salvarse De lo que sería el árbol O a lo mejor Pues explicará Los puntos débiles O explicará Por ejemplo Su actitud Cómo funciona Y de esta manera Pues los niños Podrían escapar Sin ningún problema Ya que parece Que el libro Por lo que nos da Por lo que ha dado Entender Emma Es como Parece que sirva Como de guía Para sobrevivir En el exterior Entonces es decir Todo lo ha hecho El señor Minerva Así para poder Para hacer que los niños Escapen de las plantaciones Las dañen Y así Acabar reclutándolos A la larga No sé Pero ahora mismo Tienen que seguir avanzando Y habrá que ver Cómo estos 15 niños Podrán enfrentarse A los peligros Del mundo exterior Hasta que aparezca El señor Minerva Muy buenas Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!